Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Aquí empezamos. Hoy no hubo agenda dentro del proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Sin embargo, los problemas internos de las bancadas legislativas empiezan a surgir a propósito de este tema. Andrea Semanigo nos cuenta más de ese legislativo. Hola, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, dos bloques legislativos que presentan dificultades internas por este proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo. El PSC ya tiene una baja y el ahora asambleísta independiente sostiene que los obligaban a firmar documentos de apoyo a este juicio político. De su lado, Pachacuti, que en cambio dice que la Conalle va a observar todas las votaciones de los asambleístas. De aquí, los legisladores de Pachacuti le restan importancia a las declaraciones de Leonidas Issa. Les contamos más en el siguiente video. Veamos. Javier Ortiz está oficialmente en el lado de los independientes. Su curul fue movida una vez que salió del Partido Social Cristiano. reitera que su salida se debe a que le querían obligar a firmar un respaldo al juicio político contra el presidente de la República. Dentro del bloque, compañeros mismos me han felicitado por mi postura. ¿Esto qué quiere decir? Que existe inconformidad por parte de otros legisladores. Pablo Muentes lo desmiente y considera que su partido está unido. Tenemos un líder que nos reunimos permanentemente con él. Recibimos instrucciones permanentemente con él para el bienestar del país, pues, por supuesto, ¿no? Desde Pachacuti reaccionan a lo que Leonidas Issa señaló desde la Conalle, que dijo los van a observar en la votación sobre el juicio político. Creo que lo que ha señalado ayer el presidente de la Conalle es que a los asambleístas que nacen de los procesos, es decir, los que son indígenas, van a estar alerta. Ese es el comunicado que ha mandado ayer la Conalle. Ahora bien, nosotros somos mestizos y no vamos a aceptar presiones ni amenazas. ¿En dónde dice el proyecto político de Pachacuti que nosotros tenemos que tener una agenda para dejarles en impunidad a los actos de corrupción de dirigentes de otros partidos políticos? Y es que todo lo ocurrido en las comparecencias dentro del proceso de juicio político, a decir de esta asambleísta, ha pesado para que hayan deserciones en los bloques. Lo que vemos son proponentes que no se han puesto de acuerdo, proponentes que lamentablemente no han estudiado bien la tarea para darle al Pleno, a la Asamblea Nacional, todas las herramientas para poder tomar una decisión. Esto aprovecha el bloque oficialista que se mantiene en que el juicio político está caído. Basta hacer la sumatoria de estos asambleístas para entender que al menos tendríamos entre 48 y 53 legisladores los que no estarían de acuerdo con el avance del juicio político. Mientras tanto, el proceso de juicio político aún no termina y los alegatos finales se esperan este miércoles en la Comisión de Fiscalización. Y ahora bien, hoy no hubo sesión de fiscalización, es decir, que el día de mañana se van a retomar estas comparecencias ya en el último día de la sustentación de la prueba. En horas de la mañana se presentarán los interpelantes de este proceso de juicio político y en horas de la tarde el presidente de la República ejercerá su defensa ante la Comisión de Fiscalización. Les estaremos contando entonces. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias. El exlegislador social cristiano Javier Ortiz asegura haber renunciado por presiones para apoyar el juicio político contra el presidente de la República y revela que al interior del partido hay descontento. Javier Ortiz fue hasta la semana pasada asambleísta del Partido Social Cristiano, pero rompió filas porque dijo haberse negado a firmar un comunicado en el que el partido iba a hacer pública una supuesta unidad a favor del juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. A lo que me dice el colegislador Torres que si yo no firmaba iba a ser expulsado. En ese momento tomé la decisión yo de retirarme de bloque. Yo no iba a la asamblea a estar recibiendo condiciones o amenazas de que si no estoy de acuerdo o algo me retiran del bloque. Esa fue mi decisión de retirarme. Ortiz dice que dentro del social cristianismo no es el único inconforme. Por eso asegura hay que estar pendientes de las decisiones que tomen algunos de sus excompañeros en los próximos días. Lo que me dijo a mi jefe de bloque el día jueves, yo estoy seguro que también se lo han dicho a otros compañeros o compañeras del bloque. Ellos tomarán su decisión. Si quieren seguir dentro del bloque bajo condicionamientos, seguirán o si no, no. Y descarta los rumores de un supuesto chantaje desde el gobierno. Él y su familia reciben protección policial. Luego de amenazas e incluso atentados que han sufrido en Esmeraldas. La seguridad todavía me la mantiene. En ningún momento Henry Bucalón ni nadie de este gobierno ha dicho te quitamos la seguridad si no votas por el juicio. Esto es totalmente falso. Descartó también que le hayan ofrecido cargos a él o su círculo cercano y desmintió un comunicado del partido que hace referencia a una supuesta compra de votos. Ortiz se fue del PSC, al que en la asamblea le quedan 15 legisladores. Al momento... El presidente... Frente a la situación que atraviesa el país en los ámbitos político y de seguridad, el expresidente Osvaldo Hurtado cree que el camino es la unidad. Sostiene que sacar al presidente Guillermo Lazo no resolverá los problemas y solo ahondará aún más en la débil institucionalidad del Ecuador. Lo dijo en nuestras entrevistas matinales. Cierto es que ha tenido enormes dificultades para frenar la violencia. Eso es verdad, eso nos damos cuenta todos. Pero también es cierto que Ecuador tiene la tasa de inflación más baja de América Latina. El país está relativamente bien y el gran problema que tiene es el problema de la violencia. Pero allí nadie ha hecho lo que han hecho los políticos chilenos. Juntarse alrededor del presidente Borges para apoyarlo. Acá lo que quieren hacer es votar el presidente de la República. En otro tema, continúan los atentados en Guayaquil en horas de la madrugada, pese a que entre la una y las cinco de la mañana rige el toque de queda. Los propietarios de bares y restaurantes piden que se elimine esta medida que consideran ineficaz. El próximo martes se cumplirán los primeros 30 días del estado de excepción decretado en Guayaquil, Durán y San Borondón, así como en las provincias de Santa Elena y Los Ríos. Esta medida, que se dictó por tres ocasiones en 2022, vino acompañada esta vez de una restricción adicional. Toque de queda de una a cinco de la mañana. Apenas el sector del entretenimiento nocturno se había empezado a beneficiar de la posibilidad de abrir hasta las cuatro de la mañana, tras una resolución del Ministerio de Turismo firmada en diciembre de 2022. Exactamente, nosotros primero nos reactiva y ahora nos paraliza. El sector, dicen sus representantes, registra importantes pérdidas. Agoniza ante la imposibilidad de atender después de la una de la mañana. El porcentaje del 60 al 70% de pérdidas. ¿Ha tenido usted que desvincular a personal? Sí, suspender por el momento hasta que esto pueda terminar. ¿Cuántos? Tres personas más, pues yo tengo una persona trabajando conmigo por el momento, porque no se puede con más. Y por eso marcharon este martes por la avenida 9 de octubre para solicitar que se elimine la disposición de toque de queda. Y es que dicen que se trata de una medida ineficaz. Después de la una, usted sale a las calles, todo mundo anda, todo mundo camina. ¿De dónde está el toque de queda? El toque de queda no lo respetan. La circulación sigue vigente de dos, tres, cuatro de la mañana, incluso las extorsiones, la delincuencia, los atentados. Siguen, siguen presentes. Este martes, por ejemplo, una despensa en Flor de Bastión fue atacada con un explosivo colocado por extorsionadores. Y el lunes parte de una discoteca en Urdeza fue incinerada por antisociales. Ambos eventos ocurrieron por la madrugada. Cuando se supone aumentan los operativos en la ciudad. Cuando se supone que está restringida la circulación. El malestar del sector se extiende a las provincias de Santa Elena y los ríos donde rigen las mismas medidas. Donde, de no cambiarse nada, el toque de queda por las madrugadas continuará por 30 días más a partir de la próxima semana. Los policías que llegan a Guayaquil para reforzar la seguridad deben buscar y pagar su alojamiento. Sucede mientras sigue en espera la remodelación de las unidades de policía atacadas con explosivos hace seis meses. Y los vehículos entregados por el gobierno para el patrullaje en las zonas más conflictivas están paralizados. En la imagen, cuatro policías parados en una avenida del centro de Guayaquil. Con maleta en mano buscan un espacio para dormir. La institución les informó del pase, pero no del hospedaje. Eso es cuestión de cada uniformado. En el cuartel modelo no existen condiciones para alojar a todos los que van llegando. El que tiene suerte consigue una cama dentro del cuartel. Si no, toca agruparse y alquilar una habitación cerca. El tener un lugar adecuado implica tener un sitio adecuado donde ducharse, donde hacer sus necesidades, donde descansar. No es solo la existencia de una cama. Tenemos que correr a la gasolinera a pedir un baño porque en el cuartel no hay un sitio decente. En enero de 2022 el gobierno ofreció invertir 1.200 millones de dólares a la policía. Pero los primeros 11 millones tardaron casi ocho meses en desembolsarse. Los chalecos, armas, municiones y vehículos que se prometieron llegan a cuenta gotas. Otros siguen en proceso de compra y en algunos casos ya no funcionan. En Nueva Prosperín, el distrito más violento de Guayaquil y donde se ha registrado más de la mitad de todas las muertes violentas de este año, tiene 57 patrulleros asignados. 47 están dañados. De los 10 que quedan, 8 no patrullan por falta de gasolina. Las unidades de policía atacadas con explosivos en noviembre pasado siguen a la espera de la tan ofrecida remodelación. Seis meses después, el trabajo de los uniformados continúa atrás de sacos de arena y ventanas rotas. Una guerra que se pelea sin herramientas ni cuartel. En Lima, Perú, fue capturado Roberto Campos Crespo de 51 años, el segundo más buscado de la provincia del Guayas. Al sujeto se lo investiga por el presunto asesinato de una joven el 4 de octubre de 2011 en Guayaquil. La captura se logró gracias al trabajo de Interpol en Quito con su similar de Lima y demás unidades investigativas. La extradición a Ecuador tomará entre dos a tres meses luego de que Fiscalía realice los trámites respectivos. Las autoridades informaron que el detenido tuvo hasta cuatro identidades y estuvo en países como Chile y Colombia. Tenemos que él tiene cuatro identidades que una vez que ya realicemos la coordinación nos van a facilitar toda esa información que viene a través de Fiscalía. Él cambia su acento para poder pasar entre todas las personas. ¿Presión del peruano? Exactamente, y con su argot. Pero a través de los medios tecnológicos, sus huellas, todo eso se puede llegar a determinar que eres la persona requerida acá en nuestro país. Estamos de regreso con más información. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió para defender el multilateralismo y debatir los principios de la Carta de las Naciones. Fue el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien presidió el encuentro y fue duramente criticado por varios países, entre ellos Ecuador. Por cuarta vez el Ecuador forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU. En el encuentro de este mes que preside Rusia, hubo tensión debido a la invasión de ese país a Ucrania. Fue el propio canciller ruso, Sergei Lavrov, quien estuvo al frente de la reunión que tuvo por temática la defensa de los principios de la Carta de la ONU. En este sentido, el embajador ecuatoriano ante las Naciones Unidas, Hernán Pérez Luz, recordó que la misma carta decía que ninguna nación podría estar por encima de otra, y se refirió a la invasión de Rusia. De nada habrá servido el debate de hoy, si al final de este no hay un conflicto menos. Señor presidente, ¿qué mejor resultado podría tener este debate que una determinación de su país de poner fin a la agresión militar contra Ucrania? También se refirió a las supuestas razones con las que Rusia justifica la guerra. Ninguno de los pretextos invocados para agredir a Ucrania en violación de la carta tiene asidero jurídico. Ninguno. Causando sufrimientos y devastación masivos en el país y en su población. Antes el canciller ruso había hablado sobre las acciones de su país. Hemos formulado propuestas para ponerse de acuerdo en torno a garantías multilaterales de seguridad. Todo esto ha sido rechazado. El embajador ecuatoriano además recordó a los presentes que no hay cartas para occidentes, judíos o musulmanes, y que el mundo no puede verse como un juego de conquistas. La carta debemos recordar es una, indivisible y universal. Yo le puedo asegurar que la guerra y la violencia de ninguna manera nos llevará a un orden más justo o equitativo, sino menos. Esa fue la manera como entendieron el mundo las potencias coloniales del siglo XIX y los regímenes fascistas y nazis del siglo XX. Para terminar recordó que hay que controlar las armas y favorable a una reforma del Consejo de Seguridad explicó la postura de Ecuador. Tienen la obligación de ejercer un liderazgo responsable que comprende y respete el principio de la res comunis ómnibus, por el cual las cosas comunes no pueden ser apropiadas por una persona. Durante la locución de Pérez Luz, Lavrov dejó su lugar en la presidencia, que no fue retomado hasta después, mientras el representante ecuatoriano, en su conclusión, solicitó defender la carta y obrar por la paz. Alerta en Manaví por el posible desbordamiento del río Portoviejo. Cinco cantones están en riesgo de inundaciones debido al aumento del caudal que se ha registrado en las últimas horas y que llega ya a seis metros de altura. El contacto a esta hora es con Luisa María Heredia, quien se trasladó hasta Rocafuerte. Luisa María, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor, adelante. ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, a esta hora nosotros nos encontramos en el cantón Rocafuerte de la provincia de Manaví. Uno de los cinco cantones que podría haberse afectado en las próximas horas si el río Portoviejo, que es el que aparece en sus pantallas, se desborda. Y es que la creciente y el caudal han venido aumentando en los últimos días producto de las fuertes lluvias que se registran en el litoral ecuatoriano. De hecho, el río Portoviejo, que nace en el cantón Santana, pasa por la capital Manavita y llega hasta acá, hasta Rocafuerte. Aparece en el informe elaborado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en el que se menciona los 25 cuerpos de agua que actualmente están con tendencia a aumentar de nivel, como consecuencia del fuerte invierno. El ente hace un monitoreo constante, en tanto que el municipio de Portoviejo advirtió ya que el sistema de alerta temprana informó sobre posibles inundaciones por el incremento de nivel del río, pues los equipos que están ubicados en el sector del Cádiz, esto es en la parroquia Colón, en Portoviejo, evidenciaron un aumento del caudal desde el domingo, que casi llega a seis metros de altura. En vista de eso, crece la probabilidad de que se presenten inundaciones a lo largo de las riberas, en los cantones Santana, Portoviejo, Rocafuerte, Chone y Flavio Alfaro. En ellos nosotros hemos podido evidenciar que hay cultivos y también viviendas. De ahí que las entidades de control recomiendan a los ciudadanos tomar precauciones y los organismos de socorro se alistan por si deben intervenir. Las recientes lluvias intensas con tormentas eléctricas han ocasionado que a la fecha haya 38 cuerpos de agua desbordados en la costa y en la sierra. Y también estos otros 25 cuerpos hídricos que podrían presentar situaciones similares en las próximas horas. Esa es la información a esta hora desde acá, desde el Cantón Rocafuerte, en la provincia de Manaví. Continúan ustedes, compañeras en Estudios, con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias por ese informe desde Manaví. Y de esa provincia de la costa pasamos ahora a los ríos, donde el Cantón Vinces es uno de los más afectados por este invierno. Clases suspendidas, recintos anegados, cultivos arrasados son parte de las consecuencias de ese temporal invernal en ese punto del país. Las inundaciones no dan tregua en la zona rural de la provincia de Los Ríos. En los cantones Vinces, Bava, Urdaneta y Quevedo, se han registrado las mayores novedades. En algunos casos, las personas salieron con el agua a la cintura por el fuerte temporal. Anoche, como a la una de la mañana, se rompió por ahí a una y media de la mañana. Se rompió y tuvimos que trabajar en la madrugada para que no nos llegue el agua adentro. Aquí vivimos en una situación bien crítica. No hay trabajo, no hay... ¿cómo le puedo decir? No hay nada. En Vinces, el Ministerio de Educación emitió un comunicado indicando que las clases no iniciarían a la fecha prevista porque el agua tiene afectados los planteles educativos, pese a que en ciertos tramos del río se han colocado saquillos como arena para impedir más desbordamientos. Ya ha desbordado el río, el causal del río ya llegó al límite. Están pasando sobre los muros, en Antonio Sotomayor, en el recinto de Santa Lucía y en algunos sectores. La verdad que sí nos ha afectado bastante. Esta localidad se encuentra en emergencia por 30 días, mientras los niveles de agua descienden. Entre tanto, de a poco llega la ayuda a los recintos más afectados. Y en Ibarra, la zona norte, nuevamente amaneció afectada por las fuertes lluvias. Incluso el Hospital General del IES se llenó de agua en la entrada y en sus alrededores. Hasta el momento siguen los trabajos de limpieza en varios sectores de la urbe. Gran cantidad de agua hizo colapsar el sistema de alcantarillado en la parte norte de Ibarra. Esto causó inundaciones de viviendas y también en casas de salud. Lo que hizo que el agua y residuos provenientes de la calle ingresen hacia la parte principal del hospital. Bien, al momento pues un 40% nos falta ya de lo que es la evacuación del agua como tal. La 13 de abril, huertos familiares, gran parte de Azaya, Alpachaca. Por las intensas lluvias, un muro de contención de una escuela se vino bajo, afectando a más de 800 estudiantes de la institución. Claro, esto es una tragedia para nosotros porque realmente los padres y familia en todo el sector a nivel de Ibarra no podían ingresar. Estaban las llamadas a todos los maestros que no pueden venir. Los perjudicados por los escombros solicitan el apoyo de las autoridades de turno. Por su parte, Mapibarra activó los protocolos de emergencia. Y si el municipio o el alcalde que viene no toma medidas realmente fuertes, esto va a ser un problema grave que no esperemos que hayan muertos en un futuro. Estamos trabajando con tres gallinetas, una volqueta, un hidrosuccionador. Tenemos 16 cuadrillas tanto de agua potable y alcantarillado. Pasado las 12 del mediodía, continúan los trabajos de limpieza en 20 sectores de la ciudad de Ibarra que soportaron las lluvias de esta mañana. Más noticias. En los últimos dos años, Ecuador ha logrado reducir en un 30% los casos autóctonos de malaria. En el Día Mundial contra esta enfermedad, las autoridades expusieron el programa que busca erradicarla. El contacto es con Daniela Valencia desde la vicepresidencia de la República. Daniela, muy buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, con la presencia del vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, se conmemoró el Día Mundial en Contra de la Malaria. Aquí se anunció que el Ecuador tiene una meta de llegar al 0% de casos autóctonos para 2025. Una meta alcanzable si consideramos que en los últimos años se ha reducido considerablemente las cifras. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Estas son las imágenes con las que la vicepresidencia de la República busca sensibilizar a la ciudadanía respecto a la malaria en este su Día Mundial. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, y el ministro de Salud, José Ruález, premiaron a los funcionarios que en fotografías y afiches plasmaron la lucha contra esta enfermedad. En este evento se anunció que el país ha logrado reducir considerablemente la cifra de casos autóctonos, pues pasó de 500.000 en el 2015 a 1.498 en 2022. La meta es tener cero casos autóctonos de malaria en el 2025 y poder recibir la certificación entre el 2027 aproximadamente. La malaria conlleva consecuencias devastadoras en los aspectos sociales, económicos y sanitarios. La meta es alcanzable si todos nos alineamos. El mismo objetivo tenemos todos. El proyecto para la eliminación de la malaria de 2023 a 2027 cuenta con una inversión de 10,9 millones de dólares que destinarán para adquirir medicamentos y pruebas de detección. Las autoridades fueron claras en decir que la lucha para erradicar esta enfermedad que se transmite por la picadura de un mosquito infectado también deberá extenderse a zonas de frontera. Porque tenemos que hacer una intervención binacional, ¿no? Los mosquitos no reconocen la frontera, no saben si están en Ecuador o en Perú y por lo tanto el trabajo para consolidarlo tendrá que ser de manera conjunta con el Perú y con Colombia. Nuestra región representa realmente solamente el 0.2% de casos de malaria a nivel global. Para apoyar en este objetivo de erradicar la malaria en el territorio nacional, la Organización Internacional para las Migraciones donó al país 80 microscopios, mientras que la Organización Panamericana de la Salud aportó con 50 mil mosquiteros. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, anunció además que el 19 de abril se reunió por primera vez el Comité Asesor para Ejecutar Acciones en Contra de la Malaria. Aquí se pudo evidenciar el compromiso interinstitucional y además se dijo ellos serán los encargados de evidenciar los dudos críticos para ejecutar estas acciones. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a Estudios. Una excelente tarde.